Hola bebeleches, ¿cómo están? Mi nombre es César James y en el video de hoy vamos a recorrer la zona hotelera en patines. Hace muchísimo tiempo que no hago esto y no deberías hacerlo tío, no deberías hacerlo. No entiendo a quién se le ocurre patinar con una cámara de 80 mil pesos en el pecho. ¡No! Seguramente nos vamos a divertir. ¡Bienvenidos, bienvenidos a mi canal de YouTube! Y bien, que como primer comentario quiero mencionarles el por qué decidí ir a patinar sin saber patinar. Ciertamente es algo que me gusta hacer desde hace mucho tiempo, de muy pequeño, utilizaba las avalanchas, patines, bicicletas, etc. Y me parece que lo sabía hacer perfecto, pero obviamente creces, dejas de hacerlo y lo olvidas. Y bueno, soy intrépido y lo hice. Nos acompaña el buen Alan. Alan, saluda, güey. ¡Eh! ¿Qué onda, chaval? El Comodo 68. ¿Qué onda, bebeleches? ¿Cómo están? Bebeleches, recuerden que es la primera vez, de las primeras veces que estoy saliendo a grabar yo solo, así que posiblemente este video salga como un poco extraño, pero lo importante es divertirlo. ¡Se nota! Bueno chicos, vamos a prepararnos para arrancar con la aventura de la patinada. Vamos a intentar, vamos a intentar llegar hasta la playa en patines. O sea... ¡Aaah! Nadie me había dicho que tenemos que llegar a la playa. Güey, patinando, ¿qué tan bueno te patinaste? No mucho, güey. Hace muchísimo tiempo patinaba, pero últimamente, güey, ni siquiera he hecho ejercicio. ¡Por eso estoy gordo! ¡Y me voy! Y ahora comenzaremos con esta aventura que no sé en qué momento se nos ocurrió, y mucho menos en qué momento pensé que fuese buena idea. No sé por qué presiento que alguien va a fallar. Alguien va a fracasar, güey. Alguna cámara se va a romper hoy. ¡No! Me voy a poner, amigos, bebeleches. Bebeleches, me voy a poner a grabar a Alan porque soy pésimo, pésimo manejando, manejando y patinando. Así que, ay, es un perro. Me pone muy nervioso. Y, pues, bueno, él es como si nada, güey. Literal. Estamos en la zona hotelera. ¡Aaah! Perdón. Falsa alarma, güey, falsa alarma. ¡Güey, no voy a caer, güey! Chicos, la verdad, también es mi primera vez viniendo a patinar a la zona hotelera. Nunca lo había hecho. Y a ver si no nos caemos porque sí hay bajadas, curvas, perros, niños, gatos, todo. ¡Y está César! ¡Y está César! Y César va en la cámara, así que esperemos que la cámara esté curva. Oye, ¿cómo algo que nos tengas que decir? Eh... ¡Aaah! Eso, eso tenía que decir. Así es el trayecto. Ustedes no lo ven, pero nosotros estamos sufriendo. Estamos sudando, no por el esfuerzo, sino porque nos estamos casi rompiendo la maíz. César. ¿Cómo? ¿A dónde llegamos? Sí. Llegamos a esta zona en la que se supone estaba en construcción y fue un caos pasarla debido a que... Debido a que mis patines son de alta velocidad y me fue un poco complicado maniobrar. Peligroso también. Si grabas... Güey, te vas a partir la madre con la cámara. ¡No, güey! ¡Esto es oro, güey! No, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me voy a partir. Está en reparación la ciclopista, así que... Güey, me veo bien idiota. ¡Muy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muy bien idiota! No sé por qué me entran los nervios. Es que he hecho esto muchas veces en mi casa, pero nada que ver. Está controlado, casi no pasan autos, es seguro, te ceden el paso. Oye, cómodo, ¿y qué tan difícil se te ha hecho llegar hasta acá? Ha sido complicado. Güey, espera. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Aquí está la playa! Casi completado. Güey, casi me das un golpe. Perdón. Ahora sí, reto completado, chicos. ¡Hemos llegado a la playa! ¡Hemos llegado, tío! ¡Hemos llegado, tío! ¡Hemos llegado! Por fin llegamos a nuestra meta. Este es el destino al que teníamos planeado llegar. Y es momento de que nos quitemos este castigo. Ahora sí, no podemos entrar a la playa con patines. Ya sería mucho... ¡Y con pantalón, güey! Para aquellos raritos que les gustan los pies. Para los raritos que les gustan los pies, güey. El only, el only fan. Oigan, abajo les voy a dejar mi PayPal, ¿eh? ¡No se hagan! Bebe leches, por fin llegamos al lugar que teníamos que llegar. Y déjenme decirles que estoy un poco cansado. Estoy agotado porque hace muchísimo tiempo no ocupo mis patines. Pero estaba más nervioso porque me tocó ser parte de la cámara. Y bueno, ustedes saben, como les dije al inicio del video, no soy fotógrafo, no soy videógrafo. Estoy aprendiendo y me quise aventar, quise experimentar. Y espero que este video les agrade. Y también el video que hicimos para nuestro amigo Komodo, la filmación. Esperemos que esté aprobada. Y llegó la parte más importante, el de regresar a casa, el de regresar a nuestro auto. El tema es, ¿cómo vamos a llegar aquí? Porque yo ya no tengo ni la menor de las ganas, ni la menor de patinar. Así que ya pensaremos en algo. Oigan, abajo en la espía de carne y paypal y no se hagan. Oigan, abajo en la espía de carne y paypal y no se hagan.